¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entrando al templo de Anubis ¡Prepara tus defensas! ¡Gracias! ¡Construcción y demolición! ¡Bonjour! Una oportunidad para concentrarse Enemigos a 30 segundos Y no se dejen matar fácilmente ¡Tengo grandes planes para ti! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Mata! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se aproximan enemigos! ¡Ja ja! ¡Vamos a trabajar! ¡Está destruyendo mi torreta! ¡Gran potencial! ¡Por eso desplegada! ¡Por eso desplegada! ¡Ja! ¡Trabajé duro en esto! ¡Ja ja! ¡Tengo grandes planes para ti! ¡Mi torreta! ¡Oh! ¡Gran potencial! ¡Correta desplegada! ¡Oh! ¡Mírate! Una maravilla de la ingeniería 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate para atacar. La muerte camina entre ustedes. Recolectemos información valiosa en esta misión. Listo para las maniobras de combate. El ataque iniciará en 30 segundos. Solo los humanos y los ómnibus pudieran vivir en paz aquí. Es hora de actuar. 5, 4, 3, 2, 1. Comenzando ataque. Captura el objetivo A. La muerte es justa con todos. Mira lo que no se puede ver. Cambiando de posición. Ya estoy listo. Desde la sombra. Desde la sombra. Me vuelvo 1. Al objetivo. 2, 10. Regreso de la tumba. Helden sterben nicht. Vuelven. Estoy en el objetivo. Vengan conmigo. Bloqueándonos. Cambiando de posición. No. No. Capturando el objetivo. El dorado está en la tumba. Estoy en el objetivo. Vengan conmigo. Objetivo A. Recuerden. Escuchen la carga. Me llevaré en la casa. Esta es mi maldición. Desde las sombras. Armadura en camino. Tal vez, El dorado llegue unos minutos. Contнь. Tendrá que irme. Los tres bajos. Has que irme. S��. Ab Shut your head. 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 100, 11, 100, 11, 9, 11, 11, 11, et 1, 12, 11, 12, 13, 13, ja. Intentemos otra vez Volvieron de entre los muertos ¡Tomen esto! La carga debe ser trasladada a su destino Es la hora de la verdad ¿Cómo que darle un dulce a un bebé? Es la hora de la verdad ¡Regreso de la tumba! Cambiando de posición ¡Muere! 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 ¡Muere!